De aquí no vais a salir vivos. ¡Hermano! Yo estoy aquí en tu ciudad. Ven a recogerme, porfa, que estoy en tu bar. Voy para allá. Espérame. ¡Hombre, hermanito! ¡Cuánto tiempo! Te veo muy elegante. Como siempre, una pizza. Un reclado. Pues gracias por esta pizza que me brindas, hermanito. Me de la mejor calidad. Ya, ya, ya. Yo veo que tu tienda es la mejor del pueblo. Si no fuera por la suciedad, lo podría abrir. Sube. Ya volverá al sustento. ¡Caro! Tu casa de millonario. ¿Mi casa de millonario? Bueno, minores de un poco. Bueno, está a las afueras. Bueno, cacha casa pronto. ¿Eres millonario en esta zona? ¿Pueno o qué? Parece grande. Parece grande, pero por dentro no lo es. Es pequeñita, humilde. Bueno, a ver, hermano. Hace falta una limpiadita, la verdad. Ya, bueno. Pero... No es necesario. Estarás muy cansado, ¿no? Yo... Me voy a tomar el aire. Y vamos hablando, hermano. Mal. Herm... Hermano, ayuda. ¿Hermano? ¿Hermano? Baja de coche, hermano. ¿Hermano? Baja de coche, hermano. ¿Hermano? ¿Hermano? Cupcake, llévate la moto. Buenas tardes. Han raptado a mi hermano. Podría identificar... Bueno, vamos a comisaría y me lo explica todo más detenidamente, ¿ok? Vale. ¿Qué ha pasado, señor? Váyame explicando hasta que llegamos. Un hombre... Bueno, estábamos... Mi hermano y yo en mi casa. Sí. Y un hombre... Con un coche deportivo. Entró en... Pues... En el jardín. Haciendo mucho ruido. Y... Bueno, se raptó mi hermano. Apuntándole con... Un arma. No sé qué arma era, pero... ¿Me puede describir al hombre? ¿Cómo? ¿Me puede describir al hombre? Baja, baja. No se hace daño. No, es que me gusta usar las escaleras. ¿Me puede describir al señor, por favor? Al señor. Si me lo puede describir, por favor. ¿Qué señor? ¿El que le raptó o mi hermano? Los dos. Vale. Pues... Mi hermano... Es un señor con un gorro gris. Sí. Pelo negro. Lleva como... Como la típica cosa de pescador. Con unos tirantes, un cuchillo y unas botas. Un pescador. Por favor. Sí. Podría describir así. Y el... El delincuente... No... No, no, no lo he visto. Sé que llevaba una capucha y... Y nada más. Vale. ¿Y me puede decir el coche, por favor, que llevaba? Era un... El típico deportivo. Vale. Vamos a poner un equipo en búsqueda de su hermano. Lo que vamos a necesitar que haga es... Que si usted ha tenido algún contacto con policías o algo... Para tener... Por lo de empezar. ¿Cómo? Que si ha sido alguna vez usted policía en su vida. O ha sido algo algo. Sí, fui... Fui ex policía. Vale. Pues quizás... Ya tenemos un motivo por el cual... Han podido raptar a su hermano. Como... Ha sido usted policía... Se puede defender solo. Pero le... Le estamos pidiendo... Que se vaya a su casa... Y que durante las próximas 24 horas... No salga de su casa. Puede ser muy peligroso. Porque si han raptado a su hermano... Nadie nos asegura que... Vayan a... Vayan a raptarle a él. O sea que... Vayan a ir a por usted. A por usted. Así que... Así que... Por favor váyase... A su casa. Tranqui... ¿Quiere que la lleve? Sí, porque... Mi vehículo se ha... Destruido un poco. Vale. Espéreme aquí, por favor. Vale. Venga conmigo... Señor. Venga conmigo. Venga conmigo. Señor. En helicóptero. Señor. En helicóptero, señor. Porque ahora mismo... Todos los coches se están poniendo bien. Si. Súbase por favor. Esta es su casa, no señor? Ehhh... Si. Vale. Le vamos a dejar en su casa... Y tenga cuidado. Cualquier problema... Venga a avíselos, por favor. Eso es. Así. 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 Esta me una vez Que esto se puede ver conmigo. Veamos... Replicamos conmigo.